Hasta el edificio consistorial llegaron los integrantes del club deportivo Promesas del Sur. El motivo, informar que dos de sus integrantes participarán en marzo próximo en dos campeonatos deportivos internacionales de cheerleader en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Orlando. Así que estamos full con la pretemporada, así que estamos súper agradecidos con la acogida, por el tema del deporte, porque al alcalde, sí, le gusta el deporte. Un niño que hace deporte, hace vida sana, tiene mejor comportamiento desde chico, el tema de rendimiento escolar, se inculcan valores, trabajo en equipo. Entonces, el deporte es una disciplina, ya sea en cualquier disciplina, es una maravilla. Martina y Valentina, junto a su entrenador Luis Vega, se mostraron muy entusiasmados con este viaje y agradecieron siempre la buena disposición del alcalde Lautaro, Raúl Chíferli Díaz, quien incluso estuvo presente en la constitución de este club deportivo. Es súper emocionante y tengo muchas ansias de competir. Qué bueno que nos esté apoyando en este proceso. Duros entrenamientos y constancia son las claves con las cuales estas jóvenes van con todo para participar en este campeonato deportivo, donde darán lo mejor de sí representando a nuestra comuna.